En este último mes, las pasturas naturales están generando un panorama totalmente favorable para la producción ganadera. Las recientes lluvias permiten ingresar a un periodo abismalmente diferente a lo ocurrido en la primavera-verano del 2022. Los procesos biológicos no se pueden agilizar, pero el escenario es muy favorable para todo el sistema, dijo Joaquina Belenda, del escritorio Walter Hugo Belenda, integrante de Plaza Rural. Y bueno, se puede calificar como bueno principalmente este último tramo del año, principalmente por las buenas lluvias y por las pasturas, que como toda producción a cielo abierto es fundamental. Los precios, indudablemente que es un factor preponderante en el negocio, pero tener precios y no poder tener pasturas naturales también complica. La verdad que estamos finalizando el último remate de Plaza Rural contento, contento con la colocación, se colocó el 100% en el día de hoy, con mucha agilidad, con mucho dinamismo. La primavera le costó formalizarse, pero ahora realmente fue espectacular. Te diría que este último mes, lo que han crecido las pasturas naturales en los campos, hace años que no veía los campos tan buenos, lo que es cultivos de verano, lo que plantaron sorgo, algunos maíces, están realmente soberbios. Y bueno, realmente eso da un ánimo muy importante, más allá de lo que tú comenzabas la nota diciendo que el año pasado fue uno de los peores años de la ganadería, y pasando de un extremo al otro, porque el otro año fue uno de los mejores de la ganadería. Entonces, parece que jugamos a la mosqueta, creo que los cierres más importantes de las carpetas, de las ganancias de los productores fue el otro año pasado, con los valores históricos de 5,50 hasta 5,60 colocábamos los novillos. Después vino la baja grande, también comprometido por la seca, así que las pérdidas fueron monstruosas. Y bueno, de a poquito, con esta buena primavera, como que estamos retomando el ánimo, retomando el empuje. Y bueno, el productor uruguayo, la verdad que nunca para, siempre sigue, y la verdad que se nota en los campos, en los buenos, ha hecho inversiones muy importantes, hay mucho más corrales de lo que había, hay mucho más tecnología, se ven hasta más riegos, que son inversiones realmente muy costosas en los campos, los alambragos nuevos, mangas nuevas. La verdad que el productor, el año bueno que tuvo, lo invirtió prácticamente que todo, por eso lo agarró muy descalzo con el año malo, ¿no? La vida, otras actividades y la ganadería en particular tienen luces y sombras. Hablabas de las luces, ¿qué sombras ves para adelante? Y bueno, no, somos un país agropecuario, yo soy optimista, la carne en el mundo tiene un proceso biológico importante, la vaca no va a haber manera de que se preñe en menos de dos meses, que se le echan o tres meses los toros, que tenga nueve meses el ternero en la panza y que el novillo para faenar mínimo tenga un año y medio más, así que esos procesos biológicos hacen que la carne vaya, va a tener que valer sin lugar a duda, eso no se puede agilizar, eso es así. Y bueno, la verdad que producir carne cuesta, es importante y tenemos un mundo que va creciendo en personas, en habitantes, va creciendo en estatus económico, lo cual el que prueba la carne nuestra, las carnes uruguayas, las carnes naturales, le gustan mucho y quiere volver a comerla y eso nos da un optimismo importante de que la carne va a valer, va a seguir valiendo, va a mejorar, para mí no tengo duda y nos va a hacer un país cada vez más fuerte en lo que es ganados a cielo abierto, ganados sin hormonas, ganados naturales, ¿no? Carne naturales, perdón.